Hola a todos, soy John F. y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a descubrir 4 curiosidades sorprendentes sobre la ciencia de los alimentos que seguramente no sabías. Desde por qué los chiles pican hasta el secreto detrás de las burbujas en los refrescos, vamos a explorar el lado fascinante de la comida. Prepárense para sorprenderse. Muy bien, amigos amantes del picante. Entremos al mundo ardiente de los chiles. ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunos pimientos te hacen sentir como si te estuvieran echando fuego por la boca? Bueno, todo se reduce a un pequeño compuesto llamado capsaicina. La capsaicina es la culpable de la sensación de ardor que se obtiene al comer chiles. Pero aquí está el truco, la capsaicina no quema realmente tu lengua como el fuego. En cambio, engaña a tu cerebro haciéndole creer que está experimentando calor. La capsaicina se une a los receptores TRPB1 en tu lengua, que normalmente se activan con el calor real. Esto envía una señal a tu cerebro diciendo, Oye, aquí hace calor. Y tu cerebro responde activando la respuesta natural del cuerpo al calor. Sudoración y lagrimeo. Así que ahí lo tienen. El misterio resuelto de por qué los chiles pican. Todos hemos estado allí. Cortas una manzana, la dejas en la mesa un rato, y cuando vuelves, se ha puesto de un color marrón poco apetecible. ¿Qué está pasando aquí? No se preocupen. No es brujería. Es ciencia. La culpable de este cambio de imagen es la oxidación. La oxidación es un proceso químico que ocurre cuando una sustancia reacciona con el oxígeno del aire. Las manzanas contienen una enzima llamada polifenol oxidasa, o PPO. Cuando cortas una manzana, permites que el oxígeno entre en contacto con la PPO. La PPO oxida los polifenoles, produciendo melaninas, que son los pigmentos responsables del color marrón. Es como si la manzana estuviera construyendo un pequeño escudo protector alrededor de su carne expuesta. ¿Alguna vez han deseado poder hacer helado al instante? Bueno, prepárense para asombrarse con la magia del nitrógeno líquido. Esta sustancia superfría puede transformar tus ingredientes líquidos favoritos en un delicioso helado en cuestión de segundos. El nitrógeno líquido es nitrógeno que se ha enfriado hasta su punto de ebullición, que es de menos 196 grados Celsius. A esta temperatura, el nitrógeno se convierte en un líquido que hierve y se evapora rápidamente a temperatura ambiente. Cuando se añade nitrógeno líquido a una base de helado, el calor de la base hace que el nitrógeno líquido hierva y se convierta rápidamente en gas. Esta rápida evaporación crea millones de pequeñas burbujas de aire en la mezcla de helado. Estas pequeñas burbujas de aire son las que dan al helado su textura suave y cremosa. La congelación rápida del nitrógeno líquido también evita que se formen grandes cristales de hielo, que son los culpables de una textura de helado granulada. En esencia, el nitrógeno líquido congela la base de helado tan rápidamente que las moléculas de agua no tienen tiempo de unirse y formar grandes cristales. Ah, los refrescos. Esa bebida burbujeante y refrescante que nos encanta tomar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué crea esas burbujas que hacen cosquillas en tu nariz? Abróchate el cinturón, porque estamos a punto de sumergirnos en la ciencia de la carbonatación. La carbonatación es el proceso de disolver dióxido de carbono en un líquido. En este caso, nuestros queridos refrescos. Este proceso se lleva a cabo utilizando una combinación de presión y baja temperatura. A temperatura y presión normales, el dióxido de carbono es como un grupo de niños pequeños llenos de energía. Pero cuando bajas la temperatura y aumentas la presión, el dióxido de carbono se disuelve en el líquido y forma débiles enlaces con las moléculas de agua. Esas burbujas que ves en tu refresco son en realidad moléculas de dióxido de carbono, tratando de escapar de su prisión líquida. Cuando abres una lata o botella de refresco, liberas la presión. Y esas moléculas de dióxido de carbono aprovechan la oportunidad para liberarse, creando las burbujas que tanto nos gustan. Espero que hayan disfrutado de este viaje alucinante a través de la química y la biología que hacen que nuestra comida sea tan deliciosa. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima.